Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clue y Tirambo. Bueno, hoy vengo con un libro muy especial. Es un libro que... bueno, es un manga, es un cómic, y está hecho por un autor que a mí me gusta mucho. Yo le conocía sobre todo por las películas que había dirigido, por los animes que había dirigido, pero bueno, he descubierto que también era un gran creador de mangas, como este. El autor es Satoshi Kong, y el manga que voy a comentar hoy es Regreso al Mar. Es una... bueno, como podéis ver, es un libro que se lee a la inversa, como muchos mangas, ya sabéis que la lectura es al revés, y bueno, pues en muchos mangas, para no cambiar el orden de las viñetas y demás, pues lo hacen así. Bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, pero yo lo explico porque hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, pues bueno, ¿qué cuenta Regreso al Mar? Pues es una historia muy lírica, muy... casi... bueno, no es mitológica, pero bueno. Habla de un... en una pequeña isla, en Japón, el nombre... Kumijin... ¿Cómo era? No recordaba. No recordaba. Bueno. Una pequeña isla que hay en una zona costera, está justo enfrente de la zona costera, se quiere hacer una especie de especulación urbanística, pues para que vengan muchos más... bueno, más visitantes, ¿no? Vaya más gente, y eso, bueno, pues trae un poco de cabeza a la gente de allí, de la zona, porque, bueno, pues como todo, al final, si se empieza la especulación urbanística, se acaba un poco rompiendo el encanto del lugar, de la zona, sobre todo el de la isla esa, que estaba un poquito... que la quieren unir y quieren hacer una serie de cosas, y bueno, pues eso trae de cabeza y manifestaciones y demás, pero, además, hay una pequeña historia que gracias a... bueno, o por desgracia, de este tema, se ha hecho... bueno, se ha... ha dado la luz, ¿no? y la gente se ha enterado de... en la prensa, en televisión, de un pequeño misterio que venía de generaciones, que es que en esa zona apareció un huevo, hace muchos años, muchos años, apareció un huevo que, bueno, considerado el huevo de la sirena, que tenía que estar a remojo, una especie como de medio templo, y, supuestamente, bueno, pues la... hay una... una... una sirena por allí, rondando, y entonces es como que si se cuida ese huevo, pues la sirena, pues un poco cuidará del pueblo y de la zona. Y entonces el protagonista, Yosuke, es el encargado, es un chico joven, es el encargado de todos los días, sin que nadie lo sepa, hasta que, justo a casualidad, se entera todo el mundo, va todas las mañanas a... durante años, como hicieron su padre, su abuelo, su bisabuelo, etc., a mantener mojada, en agua, ese huevo, porque no caiga esa especie de maldición, ¿no? Es una historia, como la mayoría de las historias de mangas, un poco de este estilo, tienes que entrar un poco en esa dinámica, en esa manera de ver las cosas. No es una historia infantil, es una historia adulta, muy seria, muy, ya digo, muy lírica, pero sí que hay que dejarse un poco imbuir por esa magia que tenía Satoshi Kon, porque, bueno, falleció muy joven, con 50 y pocos años, creo que fue, y hace ya unos años, ya más. Y la verdad es que es una historia muy tierna. Bueno, al final, lo que nos cuenta es es cómo el mundo actual es capaz de arrasar con todo, con las creencias, con el bienestar, un bienestar que se destruye en pos de un supuesto mejor bienestar, de que vengan más turistas, de que venga más gente al pueblo, de que al final no deja de ser una especulación que lo que quieren los cuatro de siempre es conseguir más dinero, enriquecerse, ¿no?, a costa de destruir un paisaje natural muy bonito, muy bello, y en este momento el protagonista, Yosuke, con una serie de amigos, con una chica que se medio gustaban y ha vuelto al pueblo después de un montón de tiempo, pues descubren que no es fantasía lo de la sirena, que realmente existe la sirena, de hecho hay un momento en el que, bueno, el abuelo del protagonista, que es el más vehemente en contra de las obras urbanísticas, se lleva el huevo, le siguen, entran por una cueva, el protagonista se corta y al momento es curado, supuestamente por la magia de la sirena, el propio abuelo tenía un cáncer terminal o un cáncer muy avanzado y también es curado, entonces ya es cuando se empieza a ver la posible realidad del mito, o sea, que realmente existe esa sirena, esa historia y cómo tienen que hacer que, el título de regreso al mar viene de ahí, devolver ese huevo al mar, de devolver un poco también la vida al mar de la naturaleza, es un poco un canto, podemos decir, ecologista, de alguna manera, los japoneses tienen una manera de contar las cosas no tan directa, quizá, dan muchas vueltas, ya digo, pero hacen todo de una manera casi de cuento, aunque sea para adultos, pero te lo cuentan casi un poco como una fábula y hacen que temas tan necesarios, como puede ser luchar contra una especulación urbanística o luchar porque se mantenga la identidad de un pueblo o la naturaleza, te lo está contando de una manera muy entretenida, muy divertida, en ningún momento es ni moralista ni cae en sensiblerías, es una historia realmente muy bella con unos dibujos, bueno, podemos ver aquí, el estilo muy sobrio, muy bueno, y la verdad es que se lee del tirón, tiene 200 páginas, es del año 90 y esto apareció en una revista en 10 capitulitos, además al final te vienen las diferentes portadas de los capitulitos, y fue una serie del año 90 y la verdad es que es una maravilla, yo me he quedado con más ganas ya de leer de Satoshi Kon porque ya digo que yo solamente conocía sus animes, Perfect Blue, por ejemplo, es una maravilla, Millennium Act 3, la serie de Paranoia Agent, no sé, Paprika, Tokyo Godfathers, o sea, tiene un montón de animes que a mí personalmente me encantan, no sabía que además era un gran dibujante o creador de mangas, aquí veo otra que anuncian también historias cortas de Satoshi Kon, que me imagino que también me haré con él, 15 asombrosos relatos, siempre jugando con el tema de la fantasía, pero la fantasía no como algo, no estamos hablando de la edad, de la edad, yo que sé, de la Tierra Media quería decir, perdón, o de Narnia, o del nunca jamás, no, no, estamos hablando de una fantasía que surge de pronto en un sitio, en un ámbito realista y urbano, que así es como me gusta a mí realmente la fantasía, cuando explota de repente de algo cotidiano, no empezar ya con elfos y con dragones, que también está muy bien, pero a mí me gusta más cuando la fantasía surge de pronto de algo cotidiano, y eso realmente Satoshi Kon en este manga lo hace muy bien porque te va metiendo como de pronto te dibuja desde arriba el mar y ves una sombra y es cuando se dan cuenta que realmente es posible que no sea una leyenda, que no sea algo de la cabeza chiflada de su abuelo, sino que realmente existe y cuando empiezan a ver que ese huevo, que podría ser una especie de superstición, realmente es lo que lo que se decía que era, el huevo de sirena. Regreso al mar de Satoshi Kon, ya digo, es del año 90, pero está recién sacado por Planeta Comic y bueno, la verdad es que sí, a ver, está a ver, del 2011 con aquí, bueno, no sé, no lo encuentro ahora, pero digo, está recién, está sacado hace poquito y la verdad es que merece, merece mucho la pena. Regreso al mar, Satoshi Kon de Planeta Comic y es muy curioso esto de leer al revés, yo ya me he leído unos cuantos últimamente y la verdad es que al principio choca, pero luego, luego realmente es muy, muy sencillo. Regreso al mar, esta es la recomendación de hoy. Nos leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!